La Sagrada no se retira del altar número 68, se despide de su madre, la vocación de la milagrosa. Y saldremos a su altar número 69. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, el misericordia de nosotros y del mundo entero. La Sagrada no se retira del altar número 68, se despide de su madre, la vocación de la milagrosa. La Sagrada no se retira del altar número 68, se despide de su madre. La Sagrada no se retira del altar número 68, se despide de su madre.